hola amigos aquí nos encontramos continuando el let's play de super mario bros y estamos ya en el mundo 8.1 la etapa 1 del mundo 8 que diga y wow por lo visto esta complicadito ufff esta bastante complicado bueno como saben en el mario cuando solo hay plantas verdes las plantas rojas se incorporaron después para hacer lo más difícil son plantas verdes cuando uno está cerca no salen no 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 o no no que alcanza a saltar en serio no llega voy a gastar los bombas al otro lado, no? no, pero un poquito más un poquito más no mucho, un poquito menos un poquito menos eso en serio voy a gastar los bombas al otro lado ya vamos ¿qué falta? ahí está amigos, llegamos no, no llegamos nada 30 segundos pues, falta bastante no tiene puro nervio, amigo a ver por el botón equivocado ah 20 segundos ¿en serio? 20 segundos ¿en serio? ¿cuánto faltará? ¿cuánto faltará? se me echó bastante larga la tapa 20 segundos 40 segundos 12 segundos se me chocoló 50 segundos más tú pues роз work Que rabia Alcance a saltar Espero que no Serio Eso, nunca lo he podido pasar Espero que esté la meta ahí No sé Ya, pues Mario sí salté ¿Por qué no salta? ¿Por qué no salta? No voy a saltar cayendo Bien Encelio 13, 12 Oh Allá tiene que estar Oye, 5 segundos Tengo que hacerlo rápido En serio, ¿no? Cero ¿Por qué no salta? 11, 10 Ah, vencer los nervios me imagino Tengo que saltar un pelín antes Tengo que saltar un pelín antes Pero como Tengo que hurtar un pelín antes Tengo que esconder Tengo que hacer Tengo que hacer un pelín antes Tengo que hacer este es el horreando que difícil voy a cancelar voy a cancelar voy a cancelar ya no responde el salto la mecánica de salto la mecánica de salto la mecánica de salto voy a cancelar la mecánica de salto la mecánica de salto la mecánica de salto